Nos encontramos en la Secretaría de nuestra Iglesia, la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced de General Arenales, con el Padre Francisco, nuestro párroco. Padre, muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Y qué novedades tenemos? Buenos días, Carlitos, para vos y toda la audiencia del canal. Sí, aquí estamos comenzando este año de la catequesis, ahora están las inscripciones que terminan en el día de hoy para comenzar catequesis de comunión, de confirmación. Este domingo va a ser la apertura a las 11 de la mañana, donde después haremos la reunión con los papás, donde se van a presentar los catequistas. Hemos tenido la misión de los seminaristas que estuvieron recorriendo nuestro pueblo con la presencia del obispo. A raíz de eso seguimos potenciando el tema de la presencia de la Iglesia en los barrios, y por eso en este tiempo de cuaresma va a haber viacrucis simultáneos, ¿no? En cuatro sectores que hemos dividido a la Ciudad General Arenales. Arrancan por la tarde y noche, en algunos lugares a las 8, otros quizá un poquito más temprano. Pero todos los viernes van a encontrar en los barrios los viacrucis que están dando vuelta en 14 casas, ¿no? En cada sector, con las celebraciones que se termina después con la comunión. Bueno, seguimos también trabajando con el taller del Evangelio y Gaudium, que es la carta programática del Papa Francisco. Estamos todos los jueves a las 6 de la tarde. Después tenemos, en este tiempo de cuaresma también, la misa los jueves a las 20 en el templo. Y terminada la misa, más o menos 20 y 30, se empieza un tiempo para que la gente pueda venir a confesar, se quiera venir a charlar, para preparar el corazón para vivir mejor el trigo pascual. Así que hay un tiempo ahí entre las 8 y media y las 9 de la noche para confesar. ¿Y por qué elegimos ese horario? Porque, bueno, la gente por ahí trabaja, está saliendo del trabajo a las 8 de la noche. Entonces aprovechamos ese horario para estar disponible para escuchar las confesiones. Bueno, se sigue trabajando a través de los ministros, también con la presencia con los enfermos, también en el asilo. Ahora este pabellón geriátrico que tiene este nuevo nombre, el Papa Francisco. Estamos ahí con la presencia todos los miércoles. Bueno, organizamos para este fin de semana un retiro, un retiro espiritual para vivir la cuaresma, para preparar el corazón para estos tiempos de preparación para la Pascua. Así que el día de mañana vamos a tener un retiro espiritual con un equipo de laicos que viene del Arquidiócesis de Rosario. 11 personas van a venir a darnos un retiro. Este grupo se llama así Retiros Parroquiales Anahuim. Ellos se dedican a preparar retiros para parroquias. Son 11 personas que van a venir el día de mañana. Y a las 9 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, estaremos viviendo este retiro espiritual. El lugar, si el tiempo nos lo permite, va a ser en el campo de la señora María Antonia Rosso, ahí por la ruta 50, pasando las vías, ahí donde está la ermita de la Virgen de Luján. Bueno, ahí en ese campo se va a celebrar el retiro. Y si llueve se va a hacer acá, porque ya se suspendió el fin de semana pasado. Y como vos verás, acomodar la agenda de 11 personas no es fácil. Entonces, bueno, si no se hace este fin de semana, si llovía este fin de semana, se va a hacer igual acá en el salón parroquial. Así que, bueno, estamos movilizados en este tiempo, bueno, donde está recomenzando las actividades propias de la parroquia con el tema de la catequesis, los chicos. Y, bueno, seguimos soñando en una mayor presencia de la iglesia en los barrios, digamos. ¿Eso es lo que apunta este año? Eso es lo que apuntamos este año, ¿no? Este, ya lo empezamos el año pasado, hemos comprado imágenes de la Virgen de Luján, que estuvieron recorriendo las casas y que ya nos están pidiendo, así que nuevamente van a salir las misioneras de Manzana a recorrer casa por casa, este, con la imagen de la Virgen. Y, bueno, sí, soñamos con eso, con una mayor presencia afuera del templo parroquial. Bueno, padre, ¿sigue misionando en Arribeños y en Teodelina? En Teodelina no, ya el 23 de diciembre asumió el nuevo párroco, así que estoy en Arribeños, bueno, justamente al no tener este año la presencia de los seminaristas, como el año pasado que tuvimos la presencia de un seminarista que estuvo acompañándonos durante todo el día, bueno, ahora me va a tocar estar más ausente para poder estar cubriendo, por ejemplo, en estas vía cruz y de los días viernes, yo voy a estar un viernes en Arribeños, un viernes en Arenales, ¿no? Pero igual se va a seguir haciendo en los distintos sectores, más allá que esté yo o no esté yo. Así que, bueno, vamos con eso trabajando, bueno, también hice y con los trabajos que ya tenía fuera de las parroquias, ¿no? Que es el Consejo Presbiteral, el armado del equipo diosesano de misión, la formación permanente del clero, que son cosas que también me tienen extra parroquiales, digamos, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos todavía con todas esas cosas durante este año. Muy bien. ¿Cómo está la iglesia? ¿Le falta algo? ¿La casa parroquial? ¿Están arreglando? ¿Están...? ¿O no? ¿O todavía no empezaron? Bueno, lo que hemos sufrido ahora son las caídas de unas canaletas nuevas, algunas canaletas con estas inclemencias que hemos tenido en este veranito. Así que, bueno, todavía no nos hemos reunido con el Consejo de Asuntos Económicos, pero, bueno, hay que evaluar todo eso. Bueno, la casa sigue teniendo los problemas de humedad, que estamos trabajando. Lo mismo en el templo. Ahí sobre la imagen de la Virgen de Luján en el templo entró mucha agua, eso dañó también las alfombras. Sobre el lugar donde está el sagrario también, a pesar de que ya se había puesto el arreglo de las canaletas, todavía hay que esperar para que se seque la pared y empezar a arreglarlo. Estuvimos cambiando algunos vidrios también en los ventanales. Sí, todavía tenemos muchas cosas por hacer a nivel edilicio. Bueno, padre, ¿le queda algo más? No, bueno, pedirle a la gente lo mismo que le pedimos siempre, que recen por nosotros, que recen por toda la gente que asume los compromisos pastorales en nuestra comunidad y que, bueno, que las puertas siempre están abiertas para encontrarnos con todos. ¿Cómo le fue de vacaciones? Porque sé que estuvo por el sur. Sí, me fui 10 días por el sur a encontrarme con curas de amigos y, bueno, ahí también me encontré con el Monseñor Santiago, que andaba por allá. Así que bien, bien contento, ¿no? Escapando un poco la ola del calor, ¿no? Pero bien, bien, bien. Bueno, me alegro mucho, padre. ¿La última reflexión? La última reflexión es, bueno, preparemos nuestro corazón, este tiempo de cuaresma, un tiempo para reconciliarnos con nosotros mismos, pero también entre nosotros y preparar el corazón para vivir lo mejor posible esta Pascua, ¿no? El tiempo de cuaresma es tiempo de purificación y a veces, en todas las situaciones que nosotros vivimos, de conflictos, desencuentros, de fragilidades nuestras, tenemos este tiempo oportuno para recomponernos y mirar ese amor de Dios que no se quedó mirándonos de arriba, que se metió en nuestro pellejo, que conoce nuestra historia y que conociendo nuestra historia siempre nos acompaña. Entonces, bueno, no nos sintamos solos, Dios acompaña nuestra vida, nuestra historia y siempre está presente para darnos su aliento. Muchas gracias. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.